El plan Tienes razón, cielo, pero ahora no tenemos tiempo de preocuparnos de él. Tenemos que hacer planes. Dentro de una hora y media aproximadamente todas las brujas bajarán a cenar al comedor, ¿verdad? ¿Verdad? dije. Y hay que darles una dosis de ratonizador a cada una, dijo. ¿Cómo rayos vamos a hacerlo? —Abuela, creo que olvidas que un ratón puede entrar en los sitios donde no pueden entrar las personas. —Eso es cierto, dijo. Pero ni siquiera un ratón puede pasearse por la mesa llevando un frasco y rociando la carne asada de las brujas con ratonizador sin que le vean. —No pensaba hacerlo en el comedor, dije. —¿Entonces dónde? preguntó ella. —En la cocina, cuando estén preparando su cena. Mi abuela me contempló. —Mi querido chiquillo, dijo lentamente. Creo que convertirte en un ratón ha duplicado tu capacidad mental. Un ratoncillo puede corretear entre los cacharros de la cocina sin que nadie le vea, si tiene mucho cuidado. —Brillante, exclamó ella. Creo que esa es la idea. El único problema, dije, es cómo voy a saber qué comida es para ellas. No quiero echarlo en otra olla por equivocación. Sería desastroso que me equivocara y convirtiera en ratones a todos los huéspedes y, sobre todo, a ti, abuela. —Entonces tendrás que colarte en la cocina, encontrar un buen escondite y esperar. Y escuchar. Quédate en un rinconcillo oscuro escuchando y escuchando todo lo que digan los cocineros. Y con un poco de suerte, alguien te dará una pista. Siempre que tienen que cocinar para un grupo grande, preparan su comida por separado. —¿De acuerdo? dije. Eso es lo que haré. Me quedaré allí y escucharé, esperando un golpe de suerte. —Va a ser muy peligroso —dijo ella. Nadie se alegra de ver a un ratón en una cocina. Si te ven, te aplastarán. —No dejaré que me vean. —No olvides que llevarás el frasco —dijo ella— y, por tanto, no podrás ser tan ágil y rápido. —Puedo correr bastante rápido sobre las patas traseras, sosteniendo el frasco con las delanteras —dije. —Acabo de hacerlo, ¿no recuerdas? Vine todo el camino desde el cuarto de la gran bruja con el frasco. —¿Y desenroscar el tapón? —dijo mi abuela. —Puede que eso te resulte difícil. —Voy a probar —le dije. Cogí el frasquito y, utilizando las dos patas delanteras, comprobé que podía desenroscar el tapón con facilidad. —Estupendo —dijo mi abuela. —Realmente eres un ratón listísimo. Miró su reloj otra vez. —Son las siete y media —dijo. —Voy a bajar a cenar en el comedor, llevándote en mi bolso. Te soltaré debajo de la mesa con el frasquito. Y a partir de ahí, tendrás que arreglártelas tú solo. Tendrás que atravesar el comedor, sin ser visto, hasta llegar a la puerta de la cocina. Los camareros estarán entrando y saliendo por esa puerta continuamente. —Tendrás que elegir el momento oportuno para colarte detrás de uno de ellos. Pero, por amor de Dios, ten cuidado de que no te pisen o de que no te aplaste la puerta. —Procuraré que no —dije. Y pase lo que pase, no dejes que te cojan. —No sigas, abuela. Me estás poniendo nervioso. —Eres muy valiente —dijo ella. —Y te quiero mucho. —¿Qué haremos con Bruno? —le pregunté. Bruno me miró. —Voy con vosotros —dijo con la boca llena de plátano. —No me voy a quedar sin cenar. Mi abuela lo pensó un momento. —Te llevaré —le dijo. —Si prometes quedarte en mi bolso muy calladito. —¿Me pasará usted comida? —preguntó Bruno. —Sí —dijo ella. —Si prometes portarte bien. —¿Te gustaría a ti comer algo, cariño? —me preguntó. —No, gracias —contesté. Estoy demasiado nervioso para comer y además tengo que estar en buena forma, espabilado y ligero para la tarea que me espera. —Ciertamente es una gran tarea —dijo mi abuela. Nunca harás otra mayor. —Ya que ven nos vemos a la tarea —dijo mi abuela. —Şey. —¡No también la fila dibcuja! —puede la relación desilina de conci jardera. — 없어요. —Face their robota. —Vue un hoseo. —No. —Ayную si acerame. — trabaje. —Do you to coupable al accidente —listos con el işte salario. Gracias.